Al principio empecé soltando con un amigo que le dicen el padrino, él fue el que me dio la oportunidad, fue el primero que me pagó con él y con este oro. ¿Pero ya te pagé? Sí, pero tú ya, yo ya soltaba, lo contigo fue, yo ya tenía como un año soltando, y ya fue cuando te tiraron los gallos y te, pues fue bien, pues la verdad no fue bien, pues fue bien, pero sí, empecé con él y en primera, en primera división, empecé con el partido, así bien, 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 con el propio Sacramento, y con las cúspides, con las cúspides también, con la guayaba, con este, con el gallino, ¿no? Con Sacramento, sí, con el momento mejor que empecé, un balón nuevo, y ya con las cúspides también, con la guayaba fue, con él también empecé a soltar, así, ya en primera, pues, fueron los que me dieron la oportunidad, ahorita, tengo mucho, tengo que unos cuatro años soltando, así bien. ¿Ahorita en la actualidad, quiénes sueltas tú ahorita? Pues, a, a María, a María, le suelto a, a Chano, bueno, a Rano, así, constantemente, pues, a las cúspides, a los, a los, a los, a los, a los, a los, a las cúspides, que se está alineado, ¿no? Inclusivemente, es a los que siempre le ayudo, de, 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 de planta, él es, este, y, pues, no deja de salir, pues, o sea, no deja de salir trabajo, a Alex, a Elvix, mi amigo Alex, este, a la espiga, a Eric Barragán, él también le ha ayudado mucho, a él le ha ayudado mucho, a Don Gonzalo, a Don Gonzalo, durante la temporada, soltándole mucho, y me fue muy bien, este, y todavía le ayudo, o sea, pues, siempre trata de darme trabajo, y, Don Gonzalo trata de darme trabajo a toda la gente, él es muy bien del hombre, y a todos, o sea, a veces le da trabajo a uno, a veces a otro, pero nunca deja de darme trabajo, la verdad, estoy agradecido con él, con todos se va a dar trabajo. ¿Cuántas cosas ahorita por, 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 la verdad? La verdad, la verdad que es raro eso de la cobrada, no, no hay un margen, pues, porque, este, hay quien te, casi nunca cobro, normalmente ellos te pagan lo que ellos creen que es justo, lo que gana cobrando la gente, pues, que suelta, en ese nivel, porque ya la, la gente te paga, la verdad que pagan muy bien, sin palabras, bueno, gana uno mejor que, yo, la verdad, gano más soltando que, que haciendo clínica veterinaria, y, realmente, pues, la clínica es, para mí, como persona, pues, debería ser más importante, porque es mi carrera.